Ayer se conmemoraba mundialmente el Día de la Salud Mental y por este motivo la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Mentales, AFAEN de Villarrobledo, ha realizado el tradicional acto de lectura del manifiesto en el que se ha contado, además de la visita de un buen número de usuarios y familiares, con la presencia del alcalde Alberto González, la concejala de Sanidad y Bienestar Social Rosario Herrera y el concejal de Deportes Joaquín Planelles. En dicho acto el presidente de la Asociación, Paco Mondejar, ha dado lectura al manifiesto que pone en valor el lema elegido este año, que es Soy como tú, aunque aún no lo sepas. La conmemoración de este día pretende dar visibilidad a las enfermedades mentales y mostrar la labor que desde asociaciones como AFAEN se realiza para mejorar la calidad de vida de las personas con algún tipo de trastorno mental. El alcalde ha sido el encargado de leer la proclama con la que ha intentado sensibilizar a la sociedad para que entre todos seamos capaces de facilitar la integración de los afectados por alguna enfermedad mental. Son muchos los profesionales que se dedican al acompañamiento, apoyo y tratamiento de los usuarios de AFAEN. Una de ellas es Teresa Jerez, psicóloga del centro, que explica cómo los afectados deben recibir terapias personalizadas a sus necesidades. Cuando llega aquí el usuario que es derivado por la unidad de salud mental, en este caso por el hospital de Villarrobledo, lo evaluamos, valoramos su situación, tanto psicológica como personal y social y proponemos un plan de intervención que se consensua con el usuario porque el objetivo del centro es la recuperación, recuperar el funcionamiento psicosocial de las personas que padecen un problema de salud mental. Desde la asociación se hace hincapié en que con las terapias adecuadas y un seguimiento de las personas con enfermedad mental se puede conseguir una mejora en sus capacidades y, sobre todo, que puedan llevar una vida lo más autónoma e independiente posible. Hay estudios, tenemos que irnos a la evidencia científica, hay estudios, se hizo un estudio longitudinal en varios países de la Unión Europea con una muestra de 300.000 pacientes durante 20 años de duración en el estudio y se vio que el 80% de las personas habían recuperado su funcionamiento psicosocial. Son datos muy importantes para tenerlo en cuenta. Ahora, la importancia que tiene realmente el tratamiento de rehabilitación psicosocial para que podamos hablar de recuperación. Entonces, es totalmente imprescindible el apoyo familiar, el apoyo social y también el apoyo que puede encontrar en dispositivos de este tipo. Pepe es uno de los usuarios más veteranos de la asociación. Teresa Jerez lo destaca como ejemplo de que con el apoyo que ha recibido por parte de AFAEM ha podido llevar una vida muy normalizada, consiguiendo recuperar algo muy importante, según la psicóloga del centro, que es su dignidad como persona. Esto es como mi segunda casa y muy bien. ¿Qué actividades realizas aquí en el centro? Pues las actividades dibujo, pinto, hacemos gimnasia y todo eso. Pues me ayudan moralmente y verbalmente y con todo su cariño. Pues Pepe ingresó aquí hace ya muchos años, en el 2001, prácticamente llevábamos un año de andadura, porque estos centros aparecen, se inician en el año 2000 con un plan de salud mental bastante potente en Castilla-La Mancha. Bueno, cuando llega Pepe tenía muchas necesidades, sobre todo de la soledad, ¿verdad? Estaba prácticamente solo, sus padres habían fallecido y él carecía de los soportes naturales que todo el mundo tenemos para hacer frente a las dificultades de la vida. Entonces, él es un claro ejemplo de la recuperación, de cómo ha pasado por distintos dispositivos según sus necesidades, de su ciclo vital, porque las necesidades que presentaba cuando vino, que tenía 50 y pocos años, pues no son ahora, que ya tienes, Pepe, ya una edad. De hecho, está la vivienda tutelada de mayores aquí en Villarrobledo, pasó por una vivienda supervisada específica de salud mental y entonces, ¿qué es lo que más...? Hombre, tendría que hablar de lo que ha recuperado, pero lo que más ha recuperado es la dignidad. Por su parte, el presidente de AFAEN reconoce que se trata de un día muy importante que trata de hacer visible la enfermedad mental, que en muchos casos se encuentra olvidada y, sobre todo, muy desconocida. Como decía la antigua presidenta de AFAEN, es la cenicienta de las enfermedades. Es una enfermedad que no se ve. Cuando una persona tiene un brazo en cabestrillo, como ya ahora mismo, pueden decir, ¿qué te ha pasado? No sé qué, pero las enfermedades que no se ven, las enfermedades mentales, incluso enfermedades como hablábamos antes de la CEI, son enfermedades muy difíciles de comprender. Entonces, ante eso, lo que pretendemos es dar información. Cuanto mejor se comprenda, pues mejor se entienden las cosas. AFAEN celebra este año sus 25 años de andadura al servicio de las personas con enfermedad mental y sus familiares. Una tarea que en muchas ocasiones se encuentra con obstáculos y que requiere de la implicación de las administraciones para que la labor que realiza pueda ser efectiva y llegar al mayor número de personas. Nosotros lo que hacemos es trabajar cada día más e intentar que las cosas salgan bien. Por supuesto que siempre tendremos cosas que mejorar y, por supuesto, que necesitamos el apoyo de la sociedad y de las administraciones públicas porque, al fin y al cabo, somos nosotros quienes suplimos las carencias de la administración. Todos estos servicios que prestamos los debería prestar la administración. Puesto que se trata de una enfermedad que está normalizada ya en la sociedad, pues también la deberían tratar las administraciones, como tratan el resto de enfermedades. Paco Mondejar destaca el gran trabajo que realizan los profesionales de la asociación y la importancia del compromiso de los familiares de los enfermos para poder llevar a buen puerto las terapias y tratamientos aplicados. El tema de familias es muy importante porque, al final, son el soporte más importante que tiene la persona con un trastorno mental. Son los cuidadores principales. En cuanto a los profesionales, grandísimos profesionales, que decir yo, de mis compañeros que llevan trabajando, en algunos casos, 20 o más años con este tipo de patologías.